Hilo Lector Narra Vive Comparte Hilo Lector Bienvenidos Mi nombre es Marlon Márquez Guardo, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y representante de los estudiantes del Consejo Superior Estrella Madre, Josep Caputo Por largas que sean las filas que hacemos, siempre llega una pared, la fila de montañas que marca el fin de la ciudad La cordillera es el final, pero hay algo más allá, siempre hay mundos más allá Nunca he ido al otro lado La montaña que he mirado por más tiempo, la que más me gusta mirar, se llama Madre Monte En su cima había una estatua, una mujer con los brazos abiertos, el vestido y las uñas del mismo color de la piel y los ojos verde óxido Y algo en la cabeza que era pelo o su manto Hace mucho, mientras hacíamos alguna fila, le pregunté a mi madre quién era la mujer de arriba, abierta en su abrazo como esperando cariño Un hombre contestó por ella Dijo dos puestos adelante, algo así Esa mujer es María, la madre de Dios, que bajó del cielo para cuidar la ciudad Durante años le ha llovido encima, por eso tiene oxidado el cuerpo y oxidado en los ojos Pero con todo y su óxido, ella se mueve y ella nos ve Se mueve entre nosotros y va de Dios a tu corazón Y de tu corazón al mío Y de vuelta a la montaña cruzando el pensamiento Y ella ve lo que tú no puedes Lo que es bueno para ti, aunque esté lejos Lo que tienes cerca y te hace daño Una tormenta, contó, mi madre Tumbó la estatua de yeso cuando seguía siendo niña El pájaro, se imaginaba, había volado para siempre Lejos de la cordillera Que era el final Buscó la vida de otro lado Pero en las calles, me dijo La gente decía que ya nadie cuidaba la ciudad Un desamparo sin María Años después llevaron otra estatua a la cima Es la estatua que yo conocí Que después se oxidó y que después quitaron Luego de que mi madre se fuera Puede caerse en cualquier momento Dijo el hombre de las noticias La base está deteriorada Ya no hay madre ni pájaro en la cima Sin ella, anterior a Dios Dios no está Ahora por la calle La continuación de mi camino Pasan buses que al poco tiempo Dejan de moverse Hay mucho tráfico y ninguno llega a su destino Déjame acá Escucho a uno y después a varios Me rinde más a pie Todos quieren llegar a su lugar Y cuando los veo bajarse Me preguntan cuál es el mío Dejo los ojos en Madre Monte María no está Dios tampoco Esta lectura de Giuseppe Caputo Me transporta a esa desesperación De una persona Cuando pierde a una madre Y precisamente es lo que se nota En este párrafo En este extracto del texto De Estrella Madre De una persona desesperada Una persona sin rumbo De cuando pierde a su madre Y la lectura Precisamente nos pone a reflexionar Ese amor De madre Ese amor Que está ahí siempre Para uno Y lo que pasa Cómo nos deja la tristeza Que recorre nuestro cuerpo Cuando este se va Estrella Madre Giuseppe Caputo Y lo lector Narra Vive Comparte Y lo lector